Nadie se salva de la corrupción, esta vez le tocó a Palacio de Gobierno. El escándalo se destapó cuando la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior recibe la información del robo sistemático de combustible de las unidades asignadas a la Casa de Pizarro. Había detectado a un grupo de oficiales del entorno del presidente Ollanta Humala que estaban cometiendo robos sistemáticos del combustible asignado a la seguridad de la familia presidencial. La denuncia fue publicada en la edición del martes del diario La República. Fue la periodista Doris Aguirre quien recibió la información. Información que llegó a los oídos del ministro del Interior, Oscar Valdés. El que enterado del hecho formó un equipo especial que le puso la puntería a Coronel Belermino Vázquez Guevara quien era jefe de la seguridad presidencial y a quien hemos junto al presidente Ollanta Humala en ICA en su primer viaje como mandatario. Y él estaba a cargo de la dotación de todos los vehículos que están asignados a la familia presidencial. Dentro de la denuncia del robo de combustible también han sido comprendidos el jefe de la oficina de administración, comandante Simión Pérez Nego y el jefe de escolta presidencial, comandante Antonio Medrano Lau. El equipo especial del Ministerio del Interior cayó de sorpresa en Palacio del Gobierno y constató el robo. Neutralizan todo, tanto los registros como los vehículos que estaban estacionados en la parte posterior del Palacio de Gobierno y verifican realmente que había cosas irregulares. Los agentes encargados de la investigación descubrieron que los oficiales adulteraban el dispositivo que registra el recorrido por kilómetros de un vehículo conocido como odómetro para así justificar el gasto de combustible en comisiones de servicio que nunca existieron. El director de la Policía General, Raúl Salazar, pidió extirpar los malos elementos de su institución. No podemos permitir que en las filas de la Policía Nacional existan corrupos. Estos tendrán que ser eliminados. Los congresistas de la oposición y del oficialismo coincidieron en que hay que combatir frontalmente la corrupción. Mira, eso nos muestra que la corrupción está en todos lados en el Perú y hay que luchar frontalmente contra ella. Merecen una respuesta inmediata por parte del Congreso de la República que a través de la Comisión de Fiscalización va a tener que buscar la responsabilidad del propio ministro. Pero es una vergüenza para la Policía Nacional en su día, hoy, hoy, en su día que estemos viendo una situación tan incómoda y tan desagradable, tan corrupta, tan porquería. Lo nuevo es que es la primera vez que yo escucho que la seguridad del presidente de la República es investigada por el hecho. Eso es lo nuevo. Eso es lo que no recuerdo haber visto en gobiernos anteriores. Lo veo ahora y me parece un hecho positivo. Un caso de corrupción en el que se ha reaccionado rápidamente, sancionando a los principales responsables y que deberá servir de ejemplo en una institución con un nivel de corrupción muy alto.